Nicaragua se prepara para realizar el segundo simulacro multiamenazas este próximo 30 de junio, en la que proyectan la participación de dos millones de personas, anunció la vicepresidenta del país, Rosario Murillo. Y nos preparamos también para el segundo ejercicio nacional la próxima semana. Hay reuniones de coordinación avanzando en todo el país para que este ejercicio muestre esa conciencia que va desarrollándose de cuido de nuestras familias, de cuido de nosotros mismos en los lugares o los espacios donde trabajamos o nos divertimos, de resguardo, de seguridad, porque tengamos y tenemos conocimiento sobre cómo, cómo reforzar todos los cuidados alrededor de la vida. De acuerdo al Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres, en esta ocasión se trabajará a mayor profundidad escenarios de inundaciones y deslaves en los diversos barrios, colegios y comunidades del país. Cada año se realizan cuatro ejercicios nacionales de preparación y protección de la vida, tomando en cuenta la vulnerabilidad de los países ante los sismos, erupciones volcánicas, terremotos y huracanes. La última alerta amarilla o roja lanzada por las autoridades por la vulnerabilidad en la que se encontraba la población fue durante el paso de la tormenta julia en octubre del año pasado. Para Noticias 12, Luisa Centeno.